En la Universidad de Antioquia, sede Sonson, se dictará el curso de Atención Primaria en Salud Mental y Primeros Auxilios Psicológicos. Este curso hace parte de los diferentes programas de actualización que la Universidad de Antioquia viene brindando a los profesionales de esta zona del departamento. El objetivo de este curso básicamente es brindarles alineamientos conceptuales, técnicos y metodológicos a los profesionales sobre Atención Primaria en Salud Mental y Primeros Auxilios Psicológicos con el fin de que ellos puedan entrar a manejar en sus contextos trastornos del comportamiento, neurológicos o las distintas problemáticas psicosociales que se presentan en su diario ¿Qué Hacer? Este curso tiene una duración de 32 horas. El horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los sábados del mes de abril. Tiene un costo de 295.600 pesos y la inscripción la pueden realizar a través del correo electrónico dir.sonson.uda.edu.co o se pueden comunicar con nosotros al teléfono 869-3101. Esta oferta académica se da teniendo en cuenta las necesidades propias de la región. Dado los antecedentes de violencia, violencia intrafamiliar, conflicto armado y también las distintas problemáticas que se presentan, pues no es un secreto que hemos tenido en la región durante los últimos años un aumento considerable de intentos de suicidio. Obviamente también los psicólogos que trabajan en comisarías de familia, en organizaciones sociales o de manera particular, pues atienden personas y pacientes que atraviesan dificultades amorosas del comportamiento, niños, jóvenes, etc. Y lo que nosotros vamos a trabajar aquí, pues básicamente son tres módulos. Un módulo sobre todo el tema de la normatividad en atención primaria en salud mental. Vamos a trabajar un segundo módulo que son las guías, las guías MHGAP establecidas por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a psicosis, trastornos del comportamiento, dificultades con alcoholismo y drogadicción, también neurosis, bueno, etc. Y un tercer módulo que vamos a trabajar es intervenciones psicosociales avanzadas. Entonces es muy pertinente, a buena hora pues lo estamos promocionando y esperamos pues tener una buena respuesta, porque realmente no es costoso. Este mismo curso en Ciudad Universitaria cuesta alrededor de 400 mil pesos. Entonces va a ser aquí en la sede de nuestra Universidad de Antioquia y creo que es una excelente oportunidad para los profesionales que desean actualizarse en sus quehaceres. Las inscripciones para este curso se podrán realizar hasta el lunes 5 de marzo. Gracias. 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 Gracias.